Viejo el camino Sendero del sol Viejo el camino Sendero del sol Pobre el yuyito Solito y sin flor Pobre el yuyito Solito y sin flor Se ha dormido el carnaval En la ceniza de un monte Y en los barrios olvidados Una pena tiene el hombre Un pañuelo de ternura Y una copla por los hombres Se arruga la noche Bajo el nubarón Se arruga la noche Aquel nubarón Pobre el yuyito Solito y sin flor Pobre el yuyito Solito y sin flor Ay, que se vuelva a vidarla Ay, que golpeé mi caja Ay, que no suba hasta el grito En algún febrero de agua Vida Que llevas La ausencia en el sol Pobre el yuyito Que llevas La ausencia en el sol Pobre el yuyito Solito y sin flor Pobre el yuyito Solito y sin flor Pobre el yuyito Solito y sin flor Solito y sin flor Solito y sin flor Muchas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!